Gracias a mi compañero Sergio Cano y en otras informaciones, escuche con atención porque esta información es muy importante. Mire que es bastante posible que la expectativa de un amplio beneficio social para Lázaro Cárdenas, proveniente de la zona económica especial, tenga que limitarse drásticamente. Por otro lado, dejar de ser un discurso político esperanzador para la población, toda vez que a la fecha la única realidad es que el austero presupuesto para su instalación aquí se ha destinado casi en su totalidad a obras de infraestructura productiva y no social. Habrá que recordar que el paquete económico correspondiente a 2017 contemplado para las cuatro zonas económicas especiales proyectadas es de solo 2 mil millones de pesos, de los cuales solo unos 100 millones son para Lázaro Cárdenas y de los cuales únicamente 32 millones están dedicados para instalación de plantas de tratamiento de aguas. A punto de emitirse la declaratoria para la zona económica especial y en el marco de una estrategia compleja de instrumentación hay avances, pero también falta la información e indefiniciones a la fecha, ¿se ignora? Por ejemplo, si hay alguna disposición de recursos para atender el rubro de la infraestructura social tan prioritario en el área conurbada de instalación de la zona económica especial que comprende los municipios de Lázaro Cárdenas en Michoacán y la Unión en Guerrero aunque existe la lejana esperanza de que en el 2018 el Congreso de la Unión incluya en el presupuesto partidas especiales para las zonas económicas especiales al menos este es el llamado que ha hecho la Conferencia Nacional de Gobernadores, la CONAGO por lo pronto le informamos que a punto de iniciarse el proceso electoral del 2018 el tema de las zonas económicas especiales podría pasar de las acciones prácticas al terreno del solo debate electoral